Cientos de argentinos partieron este viernes rumbo a Doha para presenciar la final entre la albiceleste y Francia. Un viaje lleno de euforia e ilusión ante la posibilidad de ganar un tercer mundial. Con camisetas, chaquetas, gorras y bufandas albicelestes, los pasajeros del vuelo AR-1148 de Aerolíneas Argentinas no podían ocultar su emoción dentro del avión, conscientes de que vivirán un día histórico el próximo domingo. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Volvió a ser el cántico más repetido por los hinchas. Aerolíneas Argentinas también programó un segundo vuelo para este viernes, el AR-1914 que tiene prevista su salida de Ezeiza a las 20 horas y llegará a Doha a las 20.10 del sábado.